Continúan las manifestaciones espontáneas en Cuba, pese a que la dictadura ha salido a reprimir con realmente sorprendente dureza. Ha habido varios asesinatos y casi todas las víctimas eran muy jóvenes. En un caso, le arrancaron varios dientes y los ojos a patadas, según denunció su propia tía desde el pueblo de Arroyo Naranjo, donde tiraron el cadáver del muchacho. Estas manifestaciones de terrorismo de Estado no han conseguido doblegar a la juventud. Incluso estos muchachos, sobreponiéndose al miedo, lograron que el general Ramiro Valdés huyera de la multitud que en Palma Soriano, oriente de la isla, le gritaba asesino y lo increpaba por los maltratos. La dictadura ha recurrido a la acusación consabida de agentes de la CIA y ha dicho que la miseria que padece el pueblo cubano se debe al bloqueo de Estados Unidos. Casualmente, un economista venezolano me ha hecho llegar un tuit con lo que llama un buen resumen. Dice así el documento. El bloqueo no prohíbe pescar en Cuba a los pescadores. La dictadura, en cambio, sí lo prohíbe. El bloqueo no decomisa las cosechas a los campesinos. La dictadura, sí. El bloqueo no impide a los cubanos tener negocios libremente. La dictadura, sí. El bloqueo no destruyó casi todos los centrales azucareros, las textileras, las fábricas de zapatos, las de conservas. La dictadura, sí. El bloqueo no es el culpable de que te paguen el salario con pesos sin valor mientras te venden en tiendas especiales, en dólares o en euros, todo lo que vale la pena poseer. La dictadura, sí. El bloqueo no es el culpable de que les den palos y encarcelen a los cubanos por pensar diferente al Partido Comunista y expresarlo en voz alta como supuestamente permite la constitución. La dictadura, sí. El bloqueo no es responsable de que en Cuba hayan cientos de presos políticos que no han cometido ningún delitos. La dictadura, sí. El bloqueo no explica que te manden dólares americanos o euros y la Western Union te entregue pesos inservibles o CUC a unas tasas de cambio la mitad de lo que le ofrece el mercado negro. La dictadura, sí. El bloqueo no es culpable de que el régimen construya hoteles lujosos mientras a los cubanos les caen los techos en la cabeza. La dictadura, sí. El bloqueo no es culpable de que los hospitales en Cuba estén asquerosos. La dictadura, sí. El bloqueo no es culpable de que no haya agua en las casas por no mantener el sistema de acueductos y alcantarillados. La dictadura, sí. Sí. Hasta aquí la lista de agravios recogidos en el documento. Se podrían agregar muchos más. Y el primero de ellos sería la falta de libertades. Luego seguirían los derrumbes, los huecos y baches en las carreteras, la peste infernal que sufren los cubanos, la sarna, las infecciones erradicadas que han sido o que han regresado y un largo y dramático, etcétera. En suma, Cuba es un absoluto desastre y no es por el bloqueo, sino por haber calcado un sistema atroz que sólo complace a menos del 1% de la población. El problema de Cuba, en suma, es la dictadura comunista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!